Ok, si han visto esta imagen en el canal de Cindy, se preguntarán ¿Cómo consigo los shaders? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Bueno, hoy te vi de enseñar otra cosa No hacer imágenes con shaders, sino Mejorar tus animaciones Y no quiero que se vean así Quiero que se vean así Hola JP Hola ¿Eh? ¡Abeja! ¡Abeja! Hola JP, entiende que tienes una abeja detrás de ti Así es Minecrafteros, vamos a mejorar la animación Y bueno, agradezco que Animatium Pro no haya hecho una actualización de iOS 13 Que muy pocos tienen Ay, a quien engaño, estoy siendo muy sarcástico Hey, tú Sí, tú ¿Qué estás haciendo con tu vida? Más del 90% está viendo mis videos, pero no se suscribe al canal Así que, si tú eres uno de esos, suscríbete ahora, si no voy a explotar Ya que, suscríbete al canal y continuemos con el video Para empezar con lo que necesitamos Necesitamos el Autodesk Sketchbook Y también necesitamos una aplicación que se llama Add-ons O bueno, más fácil como encontrarlo como Minecraft Add-ons Y bueno, necesitamos también el Minecraft Y por último necesitamos el Animation Pro Sí, tengo que decirles algo al final del video Y se trata de esta aplicación Así que, de todas formas, comencemos Para empezar necesitas dos cosas Tu personaje y la plantilla Y bueno, ya que tienes esas dos cosas Vamos a ponerle el negro Por el lado de... Creo que, no sé si izquierdo o derecho Pero por este lado en donde se ve más La... bueno Donde estoy poniéndole yo Así que, también le vamos a tener que poner blanco Por arriba de la superficie del puñeco O del personaje Pero eso tienen que hacerle a la plantilla Después le picamos a la plantilla de chiquita Y luego le bajamos Hasta el 50% de opacidad 50% de opacidad Y bien, ya que lo tienen, ahí está Y bueno, les voy a decir Otro método más sencillo Para un personaje más sencillo Que es como este, Herobrine Pues, lo que es más sencillo es Seleccionan el selector de color Y bueno, seleccionan el color Y bueno, después En la paleta de colores Lo vuelven un poquitín más oscuro Y lo ponen en las zonas Donde estaba siendo antes O sea, donde le estaba diciendo antes Como por ejemplo, esa, esa Y para también el cabello Le vamos a hacer lo mismo Solo que ahí un método más difícil Más fácil de bajar del brillo Bueno, del brillo, así Y lo subimos al brillo Para la parte de arriba, claro Y bueno, también lo hacemos Con la playera Con los pantalones Con los zapatos Y ya tienes a tu personaje completado Bueno, te vas a Add-ons Y bueno, ahí te vas al buscador Y buscas la palabra Shaders En este te vas a encontrar muchas opciones Y después de elegir una Te va a llevar al Minecraft Cuando le pongas a exportar Y meten la foto A el mundo de Minecraft Y listo Esto es lo que les debería de salir Bueno, para Animation Pro No necesito enseñarles nada Ya que en el primer tutorial Les enseñé todo lo que necesitaban Y en el segundo también Se los voy a dejar en la esquina Así que, bueno Vamos a terminar este video Esperen, 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 esperen Como Animation Pro Hizo una actualización de iOS 13 Que casi nadie tiene Pues como les dije antes Que está siendo muy sarcástico Pues sí Hay muchos que no pueden descargar Esta aplicación Gracias a esa actualización Así que, bueno Yo la tengo con iOS 12 Porque la descargué Antes de que hicieran la actualización A eso se le llama A tener suerte Pero no importa Muchos no la tienen Así que Voy a tener que crear Un nuevo método Y bueno Eso es todo por hoy Nos vemos en la próxima Hasta luego Minecrafteros ¡Suscríbete! ¡Gracias!